Cuando oí el programa y vi que iban a hablar de pancreatitis aguda, como lo hizo también Hugo, y además estaba ese lindo video, fantástico video de Lázaro, dije bueno, quizás me conviene hablar algo sobre el páncreas. Y un tema que es un poco más específico, pero que yo creo que vale la pena conversarlo, y es acerca de la papilotomía en el conducto pancrático, a quién y cómo. Le agradezco a Eduardo que esto fue una reactivación de una presentación que hicimos hace muchos años cuando él estaba conmigo. Así que me ayudó mucho en esto. Quizás para recordarnos un poco de la historia, que siempre es bueno saberla, el doctor Klassen y Kawai, en el año 73, hicieron la primera finterotomía de la vía billar, y fue en el año 1992 en que se presentó esto en el Congreso de la ASGIE, Inicial Report About Pancreatic Endoscopic Therapy, y de ahí empezaron a salir muchos trabajos sobre cirugía endoscópica en el conducto pancreático, o en el páncreas. Este es el doctor McIune, que fue un americano que hizo la primera colangio endoscópica, publicado en el A&S of Surgery. Este es Kawai Klassen, en el año 73, la papilotomía. Y nuestro querido profesor y amigo, el doctor Soendra, en el año 78, puso la primera prótesis en el conducto pancreático. ¿Por qué hacer esfinterotomía y buscar el páncreas? Bueno, en general hay dos grandes indicaciones. Una es la esfinterotomía para facilitar otra intervención, o sea, como puerta de entrada dentro del páncreas. Y ahí tenemos, obviamente, la pancreatitis crónica, que tenemos que hacer esfinterotomía para sacar cálculos por qué están ocurriendo el conducto, por qué hay estenosis penígnas o por qué hay alguna fístula. También en casos de trauma del páncreas con fractura, que se ve a veces en los niños, con golpes en la región abdominal, con el anulio de la bicicleta, por ejemplo. Y hay fractura del páncreas, también tenemos que hacer esfinterotomía pancrática para tratar de corregir esa fractura. Y esfinterotomía como terapia primaria, o sea, pacientes que tienen un páncreas divisum con pancreatitis a repetición, o cuando hay disfunción del estíntero de hoy, la esfinterotomía es el tratamiento para la terapia de esa patología. Para ubicarnos un poco en este dibujo, en este esquema, si estamos acá frente a la papila, sabemos que la vía biliar tenemos que buscarla hacia las 11 o las 12, si este es un reloj, y el conducto pancrático más hacia las 2 o las 3, hacia acá. Esto de acá es lo que nosotros vemos cuando enfrentamos la papila, esto de aquí es lo que nos imaginamos, y acá está entonces la vía biliar, y aquí está el conducto pancrático, así que si queremos el páncreas tenemos que anular un poco más hacia este lado, si queremos la vía biliar un poco más hacia arriba. Buscando el virsum. Cuando queremos buscar el virsum y nos ponemos frente a la papila, pueden pasar tres cosas. Que buscando el virsum entremos efectivamente al virsum, o que buscando el virsum entremos a la vía biliar y no al virsum, o que no entremos a ninguna parte porque no se contrasta o no metemos la guía en ningún lado. Así que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Buscando el virsum entonces, si canulamos y entramos al virsum, bueno, todos felices, es lo que buscamos y lo que vamos a hacer, y ahí termina nuestra búsqueda. Pero muchas veces entramos a la vía biliar y no al virsum, de tal manera que si entramos a la vía biliar, para buscar el virsum, tenemos que cambiar, la primera maniobra es cambiar nuestra posición. Si estamos aquí y entramos a la vía biliar, ya sabemos dónde está la vía biliar, le pusimos una guía, y nos retiramos y canulamos más hacia las 3, y ahí probablemente podemos tener más posibilidades de encontrar el conducto pancrático, porque ya sabemos dónde está la vía biliar, así que entrar a la vía biliar como primera opción no es tan malo porque nos orienta hacia dónde buscar el páncreas. Si al cambiar la posición volvemos a entrar nuevamente a la vía biliar, lo que nos corresponde entonces, o lo que yo hago por lo menos, es retirar el catéter, apenas ponerlo acá en el poro de la papila e inyectar unas gotas de contraste, muy poquito contraste, y tenemos buenas posibilidades de que entonces se contraste el conducto común, el conducto que va hacia la vía biliar, y ojalá se nos contraste el conducto pancrático. Si logramos eso, podemos entonces cambiar la posición y avanzar la guía siguiendo al medio de contraste, y vamos a entrar entonces al conducto pancrático. Es un muy buen truco, lo hago muchas veces, y la mayoría de las veces orienta muy bien hacia dónde tenemos que meter la guía y no volver a entrar a la vía biliar. Así que contraste mínimo, y habitualmente con eso vamos a poder entrar al visum siguiendo la guía, y vamos a quedar contentos porque logramos lo que queríamos. Pero a veces inyectamos contraste mínimo, y de nuevo el contraste entra solo a la vía biliar y no al páncreas. En ese caso, el paso siguiente, que yo les sugiero, es colocar una guía en el conducto pancrático, o colocar una prótesis de 7 franches en el conducto biliar, perdona, que es donde nos estamos metiendo, y con esa papilotum, o con esa prótesis, o esa guía puesta, buscar entonces el conducto pancrático. Hay dos posibilidades, vamos a ver con rayos dónde está la vía biliar, y por lo tanto nos va a orientar a dónde buscar el páncreas, y además si tenemos una prótesis va a estar un poco parcialmente ocupada el camino hacia la vía biliar, y hay más posibilidades de que la guía se vaya espontáneamente entonces hacia el conducto pancrático. Si a pesar de todo eso, entramos solo a la vía biliar y no logramos el páncreas, lo que podemos hacer entonces es un precorte acá, hacia el visum, o una papilotomía de la vía biliar, y buscar entonces en el corte de esa papilotomía dónde está el visum. Y muchas veces ayuda mucho inyectar secretina, porque vamos a ver dónde sale el jugo pancrático y con el ojo atento meter ahí en ese lugarcito donde salió el líquido transparente pancrático, meter la guía y ubicar el conducto pancrático. Desgraciadamente la secretina es cara y no siempre disponemos de ella, así que es una técnica que usamos poco. ¿Qué pasa cuando no entramos a ninguna parte? O sea, no canulamos ni el páncreas ni la vía biliar y no canulamos nada. Entonces lo que podemos hacer es hacer un precorte acá de nuevo hacia el páncreas y si entramos al visum, bueno, feliz, es todo ok. Si no entramos a nada de nuevo, no logramos canular. Primero, si logramos canular el visum, vamos a quedar contentos. Si logramos canular y entramos a la vía biliar, entramos al diagrama de flujo que ya les mostré con respecto a cómo salirse de la vía biliar y entrar al páncreas. Pero si no canulamos nada, ni la vía biliar ni el páncreas, nuevamente, existe una posibilidad que es hacer un rendezvous mediante una endosonografía, o sea, endosonógrafo en el estómago, ver el conducto pancreático, esto especialmente para la pancreatitis crónica porque hay dilatación del conducto y entonces funcionar el conducto pancreático, pasar una guía que va a salir por el conducto pancreático, hacia la papila, hacia el duodeno, dejar esa guía ahí y entrar entonces con un duodenoscopio y poder entonces tomar esa guía y hacer la entrada y la papilotomía o lo que necesitemos hacer en el conducto pancreático. Si nada de esto funciona, la alternativa es esperar y volver a intentarlo en unos días después o pedir que venga otro endoscopista que también lo hago con bastante frecuencia. Si yo no puedo, a veces entrar, le pido a otra persona que esté ahí que intente y a veces cambiar de mano ayuda y se logra entonces el objetivo que uno quiere. De tal manera que aquí en este mono quiero mostrarles que aquí estamos frente al páncreas y frente a la papila, canulamos, la punta del papilótono está un poco más hacia allá, así que aquí logramos entrar y si logramos entrar al páncreas, como en este caso una pancalitis crónica, podemos hacer la papilotomía y hacer el tratamiento que queremos y vamos a quedar muy contentos. Acá la posibilidad 2 que les mostré también, si entramos solamente a la vía biliar, colocar una prótesis en la vía biliar que es esa y después por el lado entonces buscar el conducto pancreático que es lo que se ve acá con otra prótesis ya colocada en el conducto pancreático que es una alternativa de tratamiento. La otra posibilidad cuando uno entra o lo que yo hago es con frecuencia cuando es la patología del esfínter, o sea tenemos una difusión del esfínter de hoy por ejemplo y entro al conducto pancreático inmediatamente coloco la prótesis en el conducto pancreático y hago una papilotomía con el papilotomo de punta cortando sobre la prótesis. Esta es una papilotomía muy controlada, muy buena, tiene bajo riesgo de perforación y además ya tenemos puesta en la prótesis lo que va a disminuir en forma muy importante el riesgo de una pancreatitis como vamos a ver en breves instantes. Si no canulamos nada, una posibilidad como les mostré también es con el papilotomo de aguja hacer un corte extenso hacia acá buscando aquí dónde está el conducto pancreático y tratar de entrar ahí directamente como vemos acá o en este momento inyectar secretina y ver de dónde aparece la secretina acá y entonces ahí meter la guía hacia el conducto pancreático y vamos a poder abordarla. Con respecto a la papila menor, a veces es necesario entrar a la papila menor lo primero es saber dónde buscarla. Si en esta imagen vemos acá la papila mayor la papila menor habitualmente va a estar un centímetro o uno y medio centímetros más hacia el proximal más hacia el píloro o sea más hacia uno y un poco más hacia la derecha y eso es lo que vemos acá. Ahí está la papila mayor aquí está la papila menor ahí logramos entrar y va entonces todos felices y vamos a poder hacer el procedimiento que queremos hacer. A veces no es fácil hacerlo y tenemos entonces que hacer buscarla a través de un precorte por ejemplo y si logramos entrar dejamos inmediatamente puesta una prótesis y hacemos la papilotomía de la papila menor sacamos la prótesis y podemos entrar entonces a través de ella al conducto pancreático. Hay otra técnica que se llama rendezvous es que cuando uno no puede entrar a la papila menor lo que puede hacer es ir a la papila mayor entrar por aquí aquí estamos la papila mayor acá está la papila menor entramos con la papila mayor tratamos de ubicar inyectamos contraste tratamos de ubicar este conducto y salimos por acá con la guía por el Santorini hacia la papila menor de tal manera que entramos por acá y salimos por acá entramos por la mayor salimos por la menor y con la guía puesta ahí podemos avanzar harto la guía retroceder el endoscopio y dejando solo la guía podemos hacer un corte sobre la guía entrando entonces a la papila menor eso es lo que se da acá aquí está la guía entrando ahí pasa hacia el conducto del Santorini y ahí sale por la papila menor se da la técnica de rendezvous endoscópico a veces uno necesita ampliar bastante la genterotomía para hacer terapia en el conducto pancreático y cuando es por la papila menor sobre todo el riesgo de perforación no es menor de tal manera que es mejor hacer una papilotomía más pequeña y la dar con un balón y ahí vamos a tener entonces un buen acceso a través de esa técnica las complicaciones en general de la terapéutica en el conducto pancreático son pocas y son bastante distintas si dejamos drenaje puesto como protección de la pancreatitis o así no lo dejamos sin drenaje más o menos 10 a 12% con drenaje o con prótesis puesta 0,7% así que siempre dejar puesta una prótesis otra indicación es acá en el caso de una fístula podemos entonces colocar hacer una papilotomía hacia el conducto pancreático y dilatar con un balón y dejar puesta una prótesis tratando de que este flujo se revierta y no salga más hacia acá para el percutáneo que tenía puesto sino que aumente el flujo hacia el duodeno y darle posibilidad a que cierre esa fístula es una indicación otra indicación de meterse con el conducto pancreático es cuando hacemos una ampulectomía como acá tenemos que buscar el conducto pancreático y dejar puesta una prótesis porque el riesgo de pancreatitis disminuye en forma significativa dos palabras sobre la pancreatitis crónica ustedes ven acá la pancreatitis crónica Lázaro mostró muy bien y la indicación mayor de hacer alguna terapia endoscópica es cuando hay un dolor que no es manejable por otras vías como la médica mentosa recordar que el dolor en la pancreatitis crónica un 60% de las veces es por aumento de la presión intraductal y un 40% de las veces es por problema neurohormonal o por isquemia del páncreas y eso es lo que vemos acá aquí interesante que puede haber pancreatitis muy pequeña pancreatitis crónica muy pequeña aquí en la cola pueden haber pancreatitis ya más importantes como acá o enfermedad muy avanzada como vemos acá el páncreas prácticamente destrozado con aumento de calibre de las ramas secundarias etcétera y la mayoría de las veces el dolor se asocia más a los casos más avanzados pero hay casos en que la pancreatitis crónica puede ser muy incipiente o muy inicial y el paciente tener dolor importante acá vemos un conducto pancreático con un cálculo y aquí la extracción de ese cálculo por vía endoscópica aquí una técnica que hoy día ya prácticamente no se usa pero cuando había colecciones quísticas antes de la endosonografía existía la posibilidad de lograr entrar ahí y dejar un denaje y tomar muestras para cultivo hoy día todo esto se hace obviamente por ecoendoscopía como se muestra un día aquí una imagen que me regaló el doctor Soendra y tuve la oportunidad de llamarlo por teléfono antes de ayer para pedirle poder usar sus imágenes pero una excusa para hablar con él en realidad y aquí ustedes ven una pancreatitis crónica importante una obstrucción secundaria de la vía biliar y en este caso el paciente no era operable así que se colocó una prótesis en el páncreas para el tratamiento del dolor y una prótesis en la vía biliar como ven acá para el manejo de la obstrucción biliar este es un páncreas abierto con múltiples cálculos una pancreatitis crónica con múltiples litiasis y existe la posibilidad que es una buena alternativa de la cirugía de puesto o sea una pancreato y ayuno ostomía laterolateral interesante decir que esto tiene como resultado clínico un resultado muy bueno pero es importante tener en cuenta que para estar seguro que esta cirugía va a funcionar porque falla en un porcentaje importante como el 30 o 40% de las veces puede fallar con respecto al tratamiento del dolor es muy importante primero intentar colocar una prótesis si el paciente con la prótesis anda bien y se le pasa dolor quiere decir que haciendo un puesto también va a andar bien si poniendo la prótesis el paciente sigue con dolor a pesar de que está drenada la vía de su conducto pancrático por la prótesis la operación del puesto también va a fallar y por lo tanto no tiene indicación ¿qué dicen las guías? las guías dicen que para las pancreatitis crónicas no complicadas y cuando los cálculos sobre todo son de iguales o mayores de 5 milímetros lo primero que hay que hacer es ondas de choque como primer paso y después hacer una finterotomía y extracción de los fragmentos eso es lo que dicen las guías europeas con respecto a esto aquí vemos un conducto pancreático con un cálculo grande acá las ondas de choque la destrucción del cálculo aquí ya no está más y ahí la papilotomía que se hizo para lograr extraer o que salieran los cálculos que tenían este es un trabajo del doctor Reddy amigo nuestro con 1.006 de la India obviamente estos números son de allá 1.006 pacientes se obtuvo con ondas de choque y endoterapia como les mostré limpieza total en el 76% limpieza parcial del conducto pancreático en el 17% y falla en el 7% o sea buenos resultados acá ya voy terminando ustedes ven la anatomía normal en que está el conducto pancreático que desemboca en la papila mayor junto con el conducto perdón junto con el conducto ahí en biliar acá aquí está la vía biliar hay el conducto pancreático y aquí el conducto Santorini por la papila menor esto de acá es un páncreas divisum y eso quiere decir que la absorción cefálica solamente del páncreas desemboca junto con la vía biliar en la papila mayor y el resto del cuerpo y la cola del páncreas desembocan de forma autónoma en la papila menor esto es una alteración en la embriogénesis esto lo vemos acá en este esquema ven acá de nuevo entonces la porción cefálica desembocando junto con la vía biliar en la papila mayor y el resto del páncreas en la papila menor y al meter contraste vemos esta imagen como de una cruz en que el conducto pancreático principal entonces desemboca en la papila menor y el conducto pancreático de la porción cefálica que se ve acá desemboca junto con la vía biliar en la papila mayor lo mismo acá y esto de aquí esto de aquí es un páncreas divisum que quiere decir que tenemos la porción cefálica y la vía biliar en la papila mayor y el conducto pancreático principal por la papila menor pero hay una ramita que comunica estos dos y por eso se llama divisum o sea está compartido el drenaje entre la papila mayor y la papila menor ¿cuál es el rol del páncreas divisum? se ve en el 7% de la población 95% son asintomáticos y se produce un drenaje inadecuado en la minoría de los pacientes no siempre produce problemas el beneficio del tratamiento endoscópico lo vemos acá y que el 75% de los que tienen pancreatitis aguda recurrente como consecuencia del páncreas divisum mejora después de la terapia endoscópica el 50% de los que tienen pancreatitis crónica y dolor mejoran después de la papilotomía de la papilotomía endoscópica y el 25% tiene al menos una mejoría del 50% de sus molestias las complicaciones éxito complicaciones reintervenciones el éxito es bien importante las complicaciones son bien bajas y las reintervenciones son poco frecuentes pero se pueden dar en estos pacientes conclusiones la fintereotomía endoscópica pancreatica es segura y efectiva es una terapia como terapia primaria y para acceder al conducto pancrático son las indicaciones que ya les mencioné el drenaje pancrático es deseable para reducir el riesgo de la pancreatitis o sea hay que dejar puesta una prótesis en el conducto pancrático después de hacer estos procedimientos quiero mostrarles para terminar dos videos que son cortitos este es un paciente de 31 años pancreatitis crónica de repetición y estaba pulsando una pancreatitis aguda ahí ven la papila sale bilis vamos a canularla ahí está nuestro papilótomo vamos a entrar tratando de buscar el conducto pancrático que por cierto lo encontramos acá inyectamos algo de contraste y avanzamos una guía y vamos a ver que se ve que tiene cálculos dentro del conducto y los vamos a tratar de sacar hacemos la fintereotomía entonces teniendo la guía en el conducto pancreatico vamos a cortar hacia allá y después dilatamos con un balón porque necesitamos una buena comunicación porque los cálculos se veían más o menos grandes y esto es lo que sigue acá dejamos la guía puesta y por el lado vamos a meter la canastilla de dormia la guía nos ayuda bajo visión radiológica hacia donde tenemos que dirigirnos y aquí ya estamos con la dormia dentro del conducto pancreatico ya vamos a ver los cálculos se ve como que se mueven acá ahí ya viene saliendo un cálculo es el típico cálculo pancreatico de color blanco habitualmente más o menos duro vamos a volver a entrar y vamos a tratar de sacar otro cálculo bastante más grande y aquí tuvimos un problema que se nos soltó el cálculo de la dormia y quedó metido como un tapón en el conducto en la papila así que con un papilótomo de punta cortamos contra el cálculo ampliando la papilotomía al máximo y eso es lo que vemos ahí y ahora con el mismo papilótomo y la aguja lo empujamos y salió ese cálculo que ya es bastante más grande que ven acá cálculo grande el páncreas que da una buena comunicación y por esa comunicación vamos a volver a entrar aquí estamos dentro del conducto pancreático nuevamente inyectamos contraste vamos a ver acá y acá que hay cálculo así que tomamos otro cálculo y lo sacamos y este ya es casi un molde de conducto pancreático y lo vemos ahí ahí este puro chauvinismo nomás lo sacamos y lo medimos eran 2,5 centímetros por 2 un tremendo cálculo y así vamos limpiando la vía biliar aquí hay una estenosis así que al final también podemos dejar puesta una prótesis y con eso hasta obtener obviamente una limpieza total del conducto pancreático y este otro es el último video que les voy a mostrar es un paciente que nos mandaron de otro hospital que había sido venido con antecedente de pancreatitis aguda sospecha de cáncer de páncreas tenía una cirugía derivativa biliar y digestiva y tenía una pancreatitis a repetición por lo que el año 95 le hicieron en teoría un puesto la doctora Cecilia Castillo le hizo una endozono y vimos que en realidad no era un puesto sino que era una pancreato yeyuno anastomosis lo que se había hecho en este paciente así que eso lo pongo porque es muy importante tener contacto con la persona que vería el paciente o con el cirujano que le hizo la cirugía esta es la endozona en la ceci que nos dijo que había cálculos en el páncreas y además tenía un cálculo en el conducto en el conducto cístico en la vía biliar entramos acá y esto es muy interesante aquí está el conducto pancreático y aquí voy a pararlo aquí está el páncreas aquí está el asa y aquí está la estenosis de la cirugía que le habían hecho ahí se ve el páncreas el asa que habían llevado acá habían sacado el extremo de la cola del páncreas y habían puesto un asa en hidrobo ahí pasamos por dentro del conducto pancreático una guía que salió por el asa y con un balón dilatamos la zona estenótica por dentro del conducto pancreático todo esto a través del virus después de la dilatación vemos acá un balón y empujamos entonces ese cálculo que está aquí hacia el conducto hacia el asa en hidrobo y lo vamos a ver por acá que se va a mover de repente un cálculo aquí ahí está el cálculo ya en el asa anastomosada porque habíamos dilatado la estenosis de la anastomosada y se ve muy bien así que con eso dejamos un buen drenaje hacia el asa y un buen drenaje hacia el duodeno pero nos había dicho la doctora Castillo que tenía un cálculo analcístico que lo vimos ahí y también entonces hicimos la papilotomía de la viabilidad y logramos sacar ese cálculo y con eso dejamos completo el tratamiento en ese paseo bueno eso es lo que yo tenía que contarles como siempre ya han visto muchas muchas veces esta misma foto el coronavirus nos tiene así a los habitantes de este planeta pero nosotros tenemos así a este planeta porque lo habitamos mal y no lo cuidamos así que una vez más les pido preocupémonos de mantener un planeta limpio así como se queremos muchas gracias gracias Gracias.